Bomba Quieren bailar con la figura, trabajante que le due a su mamá Segan gordas, sean flacas o bien relojadas Que le ponenle un poquito de picante quizás Y moverte al nuevo ritmo de mi nuevo compás Para abajo, para arriba, mira y sin palas Con cinturas chiquitas y grandes caderas Este lleno se coronó como de fuera de la campeona En la pista de baile tú lo hipnotizas Cuando empiezas a quebrar tu figura criminal Te pareces a ti tu fuente cuando toca el timbal Si ta, si ta, como locomotora Las gales de los males, mira te tienen envidia Porque algunas son una lara mes y otras placuras Son como la carne mira en envoltura Cuando le quita la envoltura tan dura y cruda Por eso este año todas van bien duras Traigo la bomba, bomba, bomba ¡Ay que bomba! Bomba, bomba, bomba Traigo la bomba, bomba, bomba ¡Ay que bomba! Bomba, bomba, bomba Traigo la bomba Pa' todas las que quieran bailar traigo bomba Pa' todas las que quieran gozar traigo la bomba Pa' todas las que queren menado y hecha más Que la bomba que yo traigo es para usted Abre de cocina Pa' todas las que queren menado y se hace Y acá y aquí no habla convergence y se llama Records'食 �Har절 Yo no lo estoy vors diciendo ¿Qué estás diciendo? Die原ébox De todas las que dicen que tiene mamba Daréoped Die smokes Lasником Die 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 Lasmate ¡Bien! ¡Bien! ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Ay! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!